¡Ay! Y todos me decían que quería bailar, me llevó a melodía Muchos amigos que aquí dejé que siempre he estanteado Que me molestaron lo que me pedían ¡Te traigo! Este es el baile, mira que le gusta toda la pena ¡Ale, mami! Comiendo la colita, mami Comiendo la colita, presa Este es el baile, mira que le gusta toda la pena ¡Ale, mami! Comiendo la colita, presa ¡Rico! ¡Viva bailar! ¡Súbela! Ahora que estamos aquí voy a decirte que Que somos como siempre Ay, nada, tus hermanos, no, no Somos ahora, yo, 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 perfecta ¿Por qué? Tú sabes que somos, somos, somos cubanos, mexicanos ¡Ale, mami! Este es el baile, mira que le gusta toda la pena Mojita, mami, mojita, mami Mojita, mami, mojita, mami, mojita, bolita, presa ¡Rico! ¡A la Lurga! ¡No se pune! ¡A la Lurga! ¡No se pune! Me lo quería Me lo quería, aquí te dan los tocos los que tú venías En el camarón, yo las melodías Aunque te emborrañas de la salsa, mira Mira ¡Ay, nena! ¡Ay, nena! Tú sabes que mi música te llena ¡Ay, nena! ¡Ay, nena! Este es el baile que le gusta la pena Este es el baile, mira que le gustan todas las negras ¡Llega las cosas a las negras! Mojita, la colita, mami Mojita, la colita, presa Mira que me gusta Toma la crema, papelón de esa morena Mojita, la colita, mami Mojita, la colita, presa Y que levanta la mano La llama que se va conmigo Se me da la mano Mojita, la colita, mami Mojita, la colita, presa ¡Rico! ¡Sabroso! ¿Qué dice? ¡Rico, rico! Mojita, la colita, mami Mojita, la colita, presa Mojita, la colita, mami Mojita, la colita, presa Bolivia ¡Suscríbete!